... ¿Cómo están ustedes? Ok, bueno, te pongo un saludo revolucionario a toda esta juventud y a los que no están tan jóvenes. ¿Cómo están ustedes? En Ciudad Caribe estamos con todas las autoridades del sitio, estamos con su autoridad única, nuestro almirante Pestana, estamos con la representante de Elidena, con la presidenta de Elidena. También están los representantes de la alcaldía de Caracas, está el Ministerio de Juventud y Deporte, está el Ministerio de las Comunas a través de su viceministro. Todo el gobierno unido en torno a la tarea de proteger a la naturaleza, de proteger a la Pachamama, de cumplir con el quinto objetivo del plan de la patria. Estamos divididos por grupos, por los araguanés, los flamboyán, los bucares y los mambos. Cada publicada tendrá sus funciones, sus determinadas actividades en las que nos vamos a desarrollar próximamente. Guardiánes del árbol, hoy, hoy está arrancando de Ciudad Caribe. Escuchen esto, es la primera arrancada que hace ahora en el árbol. Aquí, está arrancando de Ciudad Caribe. Este proyecto está naciendo aquí con nosotros. No podemos dejar que esto muera. A partir de hoy tenemos un compromiso con nuestro comandante presidente Nicolás Maduro y con el camarada Josué. Está arrancando aquí desde hoy. Los guardianes del árbol están arrancando con 450 guerreros y guerreras de las montañas. Porque todos nosotros somos guerreros y guerreras de las montañas. Gracias por ver el video.